este museo de bellas artes del palacio ferreira un edificio impresionantemente bello que vale la pena este solamente que aquí no me han permitido hacer fotos hacer vídeos entonces solamente voy a mostrar un poco de fotos y como dicen los chinos que una imagen vale más que mil palabras aquí le dejo aquí les dejo amigos varias imágenes de este bellísimo museo y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video